... El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera... ...ha inaugurado la decimoctava edición de las Edades del Hombre Credo... ...en la ciudad abulense de Arevalo... ...acompañado de su Alteza Real, la Infanta Doña Elena. Se exponen un total de 92 piezas articuladas en un preámbulo... ...denominado Creo, y tres capítulos cuyos títulos son... ...Creo en Dios, Creo en Jesucristo y Creo en el Espíritu Santo. El Credo es expresión de la síntesis esencial de nuestra fe... ...y también es encuentro entre Dios y el Hombre... ...en continuo diálogo a lo largo de los tiempos. Una oportunidad para poner en valor... ...el patrimonio cultural y artístico de nuestra comunidad. Herrera ha asistido a la inauguración del primer simposio internacional... ...avances en la investigación sociosanitaria en la enfermedad de Alzheimer... ...presidido por Su Majestad la Reina Doña Sofía... ...donde el presidente ha manifestado la necesidad de avanzar en la investigación. Cada vez conocemos mejor la evolución de un cerebro que se deteriora... ...y las limitaciones a las que se enfrentan los enfermos. Pero para mejorar la calidad de vida de estos y también la de sus familias y cuidadores... ...hace falta seguir avanzando en la investigación sociosanitaria... ...para que las familias, el amplio movimiento asociativo, los profesionales... ...y las propias administraciones, podamos disponer de mejores modelos de atención... ...para garantizar esa calidad de vida. Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería... ...ha visitado la decimoquinta edición nacional y séptima internacional... ...de los Premios Zarcillo, el certamen nacional de vinos... ...cuyo objetivo es promocionar y defender la calidad de los vinos españoles... ...y los castellanos y leoneses. El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de subvenciones... ...por valor de 9 millones de euros, para financiar cuatro programas... ...destinados a la inserción laboral de trabajadores y de la población inmigrante. También a la formación de trabajadores ocupados y acciones de conocimiento... ...y divulgación de la Estrategia Integrada de Empleo. De estos 9 millones, el reparto es 2.983.000 para UGT... ...la misma cantidad para Comisiones Obreras y la misma cantidad para FECALE.